¿Qué pasa? Para que nos lleve lejos de aquí Por estas calles, esta manchada de sangre y oír Es como su paisaje, más de ruido que los de Yernodí Mejoras, pejipaje y vamos de viaje Toma la curva a toda velocidad Y la turba de casa bruja se quede marcar La luna, donde vayas Te seguirá, así que dame tu mano y vamos a otro lado ¿A dónde compremos hormón sin remolimiento? Prendemos un departamento con vista al mar O si quieres llorar Y no me esconda de los camellos Adotemos un perro al que pasemos Y no me esconda de los camellos Y no me esconda de los camellos Y no me esconda de los camellos Si te viven sus gananiles & no me esconda de ti No me segonda de los camellos Y no me esconda de los camellos Y con esta una madre No va a todas lados En los pantajos de mi reflejo, sé que de espantar la cara, la lluvia, ¿dónde va la llana? Y si habla, así que escapa conmigo, y emprendamos el camino, ¿a dónde? Compramos por un simple movimiento, prendemos un departamento, fundimos al mar, por si quieres llorar. Y joven, escuchar en los cabellos, adotemos un perro al que pase el hombre. Y en el barrio en la buena tumba, es que el marco me mata, arrojar al mar, es por su cuerpo. Muchas gracias. Saludos a todos.